Bienvenidos suscriptores, nos encontramos hoy con la pareja ideal, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido mejor? Sí. ¿Cero colesterol? Ya vamos a cumplir con 15 días. Qué lindo. ¿Te ve bien? ¿Te ve bien? Sí, uno ya tiene una sin beber y ya tiene una mierda. No sirve de payaso. Sí. Para ustedes concientícense de eso. Que cuando uno está tomado, se ve diferente, ¿verdad? Y ahora mire qué guapo se ven los dos. Excelente, ¿verdad? Y así tendrían que andar siempre, oigan. Tienen que andar. ¿Qué opinado? ¿Y piensa ir a los alcohólicos anónimos después? Oye, ¿yendo? ¿Con ella? Lindo. Eso es bueno para ustedes. Pues eso me encanta porque que se pongan ustedes con esa meta, van a llegar a algo. ¿Y dónde? ¿Verdad? Porque esa meta tienen que cumplirla. ¿Tienen que cumplir? Yo le expliqué a él de que la señora... Hay una señora que no va a decir el nombre. Se paga para que esté en el centro. Ajá. O sea, ella pagaría todo, pero como... Esa señora, ella tiene una suscriptora, usted. Pero como tú dices, lo más importante es la fuerza y la voluntad. ¿Qué? ¿Pone uno de su parte? Puede tener todo el dinero, pero si no tiene la voluntad... Lo que deberían de hacer es mantenerse así. Porque ya apareció esa linda suscriptora que los quiere apoyar. Entonces, para una venta, para algo. Pues aquel día se le compró su ropita. ¿Qué la hizo? ¿También se le perdió? No, este es el pantalón. Ah, está bonito. Está bonito. Ah, pues sí, excelente, excelente. ¿Verdad? Porque hoy te ve bien. Te ven bien. Gracias. No, las camiezas de la vida de mi mamá, porque como el sol le hace daño. Está bueno. También hay que me comprobar. Qué lindo. Es lo mismo como que yo me la ponga. Es lo mismo. Bueno, eso lo felicito porque es lo más lindo. Portarle a la mamita es lo mejor. Ajá. Y yo sí lo felicito, oiga, porque... Ahorita está donde mi hermana. ¿Estás yendo a quedar donde tu hermana? Sí. ¿O tu mamá? Sí, ahí está donde mi hermana está mi hermana. Ah, vaya, vaya. ¿Aquí en Ciudad Delgado? Sí, aquí en Aguardado. En Aguardado. Mejor, mejor, que ahí la tengan, vea, tu mamita, vea. Sí. ¿Y cómo siguió? ¿Ya siguió mejor? La mamá. ¿Ya siguió mejor, vea? No, ahorita porque el cielo... Pero mi hermana la está curando, le está echando sábila. Y el tía vieja. Ay, qué lindo. Y eso le va a ir sanando. ¿Y usted qué opina, Roxana? ¿Quiere que mejore él, vea? El lodo. Porque así ustedes, mantenerse bien es lo mejor que uno puede dar. Da un buen ejemplo a los demás. Es que si no, prácticamente uno mismo se pierde. No hay necesidad de que otro lo venga a perder a uno. Es de uno. Vea. Uno tiene que poner de su parte. Sí, digamos, uno tiene que poner de su parte. Porque poner uno de su parte, la vida le sale mejor, más fácil. Y me encanta porque ustedes como pareja, pues, hacen bonita pareja en la forma de que, viéndose sobrio, viéndose bien. Pero cuando ya dan tomaditos, no, porque ahí como dice él mismo, espectáculos dan, ¿verdad? No sirve de payaso. Porque ya no ha grabado, que llama, llama, que dice ella. Pero mírame a hacer, ¿para qué? Qué lindo. Pues lo felicito, porque así tienen que mantenerse los dos. Vea, saber de qué vaya con su ventecita y con tu ventecita, ¿cómo te ha ido? Bueno, vea, está bien calmado. Está bien calmado. ¿Cómo han tenido venta? ¿Cómo han tenido venta? ¿Cómo han tenido venta? Vaya, de parte de doña Marina González, ¿verdad? Ella le quiere mandar, ella le manda 10 dólares para la venta. Para la venta, 10 dólares. 10 dólares. Así que le va a hacer a doña Marina González. Bueno, gracias por esta bendición, doña Marina González. Porque eso, mañana, ya voy a pasar venta para... Para que mantengan su ventecita. Porque ustedes tienen que mantener ventecita. Porque mañana es domingo, mañana está cerrado. Está cerrado, para el lunes. Pero manténganse con ventecita. Es que la venta, ustedes por lo menos de ahí pueden sacar para su pasaje. Vea, y eso es lo que me encanta, que se mantengan ustedes. Entonces, ustedes no vayan a... No vayan a... No vayan a perderlo. Cero colesterol. También, porque ahorita estamos... Estamos de la primerésima. Oigan a los que le dicen sus amigos. Sí. Hablemos la presencia. Ya lo han pasado, pasado. Vamos a irnos de la voz. Esos son los amigos. Ellos son los amigos. El que se va conmigo es un amigo. No, no. Va. el esfuerzo nos va a mantener siempre unidos sobrios y cero colesterol y la gente le va a dar ánimo de bailar y hoy no han bailado y en la ventecita han dado eso es lo mejor que anden en la ventecita que se mantengan en la ventecita así que manden saludos a la niña Marina González bueno, saludos a la niña Marina González porque siempre ella lo apoya ella lo apoya y lo quiere mucho y se le manda muchos cariños y que los dos se mantengan bien tanto ella, Roxanita mire que guapa se mira ahora la Roxana toda una estrella de cine mire que guapa ya no es la misma bien guapa mejor, mejor y respetarse tienen que respetarse mantener el respeto no dar show porque se están dando show la gente ya los baja de categoría y ustedes son grandes son grandes ustedes verdad? porque les ha gustado bailar así es que se mantengan bien y él también y vas a querer tu nuevo look si tiene que pedirlo alguien que te ofrezca le iba a decir que nuevo look el nuevo color corte, corte, corte ahorita lo podemos ir a hacer si quieres vamos 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 si bueno aquí llevamos para el nuevo look para el nuevo look que vamos a hacerle a a a a a a a a a y bueno lo vamos a hacer su nuevo look entre Otilio y yo verdad entre Otilio verdad Otilio así es que Otilio ahí el canal de Otilio verdad con sus lindos suscriptores en el salón mire aquí está queriendo AC cortar el pelito, aquí estamos, aquí estamos, para que quede bien guapo. Miren, está quedando bien guapo, miren, guapo guapo está quedando, tilinga. Miren, aquí está quedando bien guapo, miren, atilinga, bien guapo. Hacemos ahí la esquina, a ver cómo quedó y ya estuvo. Vaya, hoy sí, miren, quedó guapo, ¿qué le pareció este? Roxanita, ha quedado bien, vea. Sí, ha quedado bien, unos 10 años menos, unos 4 años menos, 10, mire qué linda, hoy está más enamorada, qué bueno, qué bueno, qué bueno, anónima, qué linda. Hoy sí, está más enamorada de él, ¿verdad? También me pueden arreglarme en el pelo también a ella. Sí, quedaría bien. Luego vamos a ver, porque la tiene más maltratada. Vamos a ver la ventricora, a mí, siquiera, apoyarlos. Ya, cambiarle nunca. Qué lindo, pues, y así lo queremos ver, vea, cero colesterol, porque ustedes tienen que mantenerse bien, ¿verdad? Miren qué guapo se mira él, y ustedes bien bonitos, ahí están tirando salsa, como dicen, ¿verdad? Qué bello, pues, gracias, oigan, bendiciones y gracias. Bueno, gracias por todo.